Lucrecia es un personaje perteneciente a la historia de la antigua Roma. De 500 años antes de Cristo y contrajo matrimonio con Colatino. Fue víctima de una violación perpetrada por Séstor Tarquinio, hijo de Lucio Tarquinio. Este ultraje y el posterior suicidio de Lucrecia influyeron en la caída de la monarquía y en el establecimiento de la república. Según la narración de Tito Livio, tenía fama de ser mujer hacendosa, honesta y hermosa. Se sabe que su belleza y honestidad impresionaron vivamente a Séstor Tarquinio, hijo de Tarquinio el soberbio, rey. Este, para satisfacer los frenéticos deseos que sentía por ella, aprovechando la oscuridad de la noche, se introdujo en la habitación de Lucrecia y le avioló. Según el episodio, Lucrecia despertó sobresaltada y reconoció a Séstor, quien temeroso de que su víctima gritase le dijo Silencio, Lucrecia, soy Séstor Tarquinio, si le haces un grito, si prefieres una palabra, te mato. Lucrecia no pudo responder, ya que sentía la punta de un puñal o espada colocada sobre su pecho. Séstor Tarquinio prosiguió. Escucha, yo sé que eres fiel, mas yo te amo. Óyeme, no es la muerte la mayor amenaza para ti, sino la deshonra pública. Si no accedes a mi deseo, me veré obligada a matarte. Mataré enseguida al más joven y bello de tus esclavos. Pondré su nudo cadáver entre tus brazos. Y proclamaré que habiéndote sorprendido en adulterio, he castigado a ambos con la muerte. Vengando así el honor de Colatino. Mi amigo. En vano Lucrecia rogó, imploreó. Se revolvió desesperada. Sexto Tarquinio le hizo comprender que resistirse era morir y crear para siempre deshonrada la memoria de Roma y de su esposo. Al día siguiente, Lucrecia llamó a su padre y a su esposo y le refirió el ultraje recibido. Les pidió venganza contra Séstor Tarquinio y se hundió un puñal en el pecho. Después de pronunciar la frase, ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor. Sobre las gadas del templo, reposa el cuerpo sin vida de la ofendida Lucrecia, mancillada por Séstor. Hijo del rey Lucio. Dos mujeres lloran la muerte de la dama mientras que los hombres de la familia, Lucrecia, su padre, Púlivo Valerio, Colatino, su esposo, y Bruto, rodean el cadáver. Este último empuña en alto un puñal y jura venganza contra el rey. A lo que responde la muchedumbre que levanta los brazos, lo que supone el fin de la monarquía en Roma. Este hecho contribuyó a la caída de la monarquía al ser expulsado de Roma, Tarquino, el soberbio, junto con su familia por el acto de sexto Tarquino contra Lucrecia. El pariente de Lucrecia, Lucio Junio Bruto, fue líder de la revuelta que se organizó contra el rey y después proclamó la república en el año 509 a.C. A partir de estos hechos ya no fueron elegidos más reyes en Roma. En su lugar fueron elegidos para gobernar los pretores, que más tarde fueron llamados cónsules. Fue el inicio de la república romana. La violación y suicidio de Lucrecia ha sido objeto de representaciones en las artes plásticas. En contra de la mentalidad actual, el propósito de dichas obras no era denunciar el delito de violación, sino satisfacer la demanda de imágenes eróticas de desnudos bajo un argumento histórico. El compositor británico Benjamin Britten estrenó en 1946 la ópera La violación de Lucrecia. La violación y suicidio de Lucrecia, Lucio Junio Bruto, fue líder de Lucrecia.